La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Por favor, si gustan, enviarme un mensajito ahí a via chat para checar la parte de audio. Ok. En este momento, pues también tienen que tener la posibilidad de estar viendo mi escritorio. Ok. Unos segundos y comenzamos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos a este webinar. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la línea Radoselec de Lutron, control de iluminación. Ok. Mi nombre es Marvin Barrio. Ok. Vamos a estar impartiendo este webinar. Ok. Pueden escribirnos sus dudas y comentarios vía chat. Ok. Vamos a estar revisando aquí las preguntas. Si está dentro del tiempo, si está dentro del tiempo, la vamos a ir respondiendo. De lo contrario, le vamos a dar seguimiento a esa pregunta que ustedes vayan realizando. Ok. Ok. Pues comenzamos. Como ya todos conocen, Lutron es una empresa líder, especialista y experta en desarrollo, fabricación y la parte del mercado de control de iluminación. ¿Verdad? Básicamente ofrecen productos y soluciones para todo tipo de posibilidades. Entonces, Lutron a nivel mundial está considerada como una empresa líder en control de iluminación pionera en la parte de los atenuadores y dimmers. Ok. Entonces, básicamente es una empresa y una marca sobre todo bastante importante e interesante y confiable. Ok. Nosotros, Marvin Barrio, yo como parte del departamento de ingeniería aquí en Syscom. Ok. Pues básicamente queremos invitarlos a aprobar esta parte de negocio, ¿verdad? que es el control de iluminación, que ha ido creciendo bastante estos últimos años, ha ido creciendo el control de iluminación y sobre todo por el auge del Internet de las cosas que cada día van surgiendo nuevas integraciones, nuevas soluciones sobre este tipo de solución. Ok. Que se está realizando. Ok. Ok. Entonces, básicamente Radoselect es una línea bastante interesante que nos puede ayudar a iniciar el proyecto, a iniciar el proyecto de control de iluminación, darnos la primera etapa y posteriormente crecer a una segunda etapa y llegar a ciertas integraciones con otras marcas que ya existen en el mercado, ¿verdad? Entonces, Radoselect entra en la parte de especificación básica y de primer paso para el control de iluminación y para la parte de automatización. Ok. Recordemos un poquito que la parte de automatización es muy diferente a la domótica, ¿verdad? La domótica es aquel sistema que integra todo en un solo control o en un solo mando o todo o todo está integrado y tiene cierta comunicación. Ok. Yo la hago referente, por decir un ejemplo, la domótica viene siendo un pastel, ¿ok? Y la automatización son esas rebanadas de ese pastel, ¿ok? Dentro de esas rebanadas de ese pastel hay o existe una de control de iluminación, existe una de persianas, existe una de temperatura, termostatos, clima, ¿ok? Y esa parte viene a cubrir la Lutron, ¿verdad? Básicamente, Lutron, como les comentaba al inicio, es líder en control de iluminación, tanto artificial como natural, ¿ok? Utilizando sus motores, sus cortinas y persianas, Lutron, ¿verdad? Entonces, básicamente, manejémoslo de esta forma, ¿verdad? La domótica es el conjunto de un todo y la automatización son esos segmentos, ¿ok? Con diferentes porcentajes que integran ese todo, ¿ok? Entonces, la línea de Rado Select es completamente integrable y está dentro de esa automatización, ¿verdad? Y como nos dice aquí, complementa su hogar con Rado Select, control inteligente, personalizado, iluminación, cortinas y temperatura, para cualquier hogar y presupuesto, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque va dirigido no solamente a hogares que están en construcción, sino a hogares que ya están construidos, ¿verdad? Hay unas, tiene sus productos, tienen características que pueden trabajar sobre hogares, sobre residencias, ¿ok? Ya construidas todo esto haciendo un retrofit, quitando el apagador convencional, colocando apagadores Lutron, colocándolo por un atenuador, cambiándolo por un atenuador, agregando sensores de movimiento, etc. Entonces, básicamente, el mercado que tiene esa solución va más allá de solamente verlo como una solución que solamente integra o solamente se añade a un sistema nuevo o en construcción. Sino también va enfocado a todos esos hogares o residencias de apartamentos que ya existen, ¿ok? Y que se pretenden o pretenden integrar una parte de automatización. ¿Ok? Siempre la automatización, su principal, uno de sus principales objetivos es más convivencia, mayor comodidad, mayor confort, ¿verdad? Y sobre todo dentro de esta comodidad, de esta conveniencia, de esta integración y mercado, pues está la parte de la seguridad, porque en cierta forma se puede integrar a sistemas de paneles de alarma, ¿ok? O bien se puede integrar a sistemas de seguridad o bien programar ciertas escenas para estar seguros en tu hogar, ¿ok? Entonces, básicamente, nos da la posibilidad de mantenernos conectados con nuestro hogar, ¿ok? De forma local y de forma remota, que es lo más importante, que es lo que buscan en ocasiones la mayor parte de los usuarios funcionales, poder tener el control de su hogar estando de forma remota, ¿ok? De eso se trata la línea RADO Select. ¿Qué componen o qué componentes manejan o integran el sistema de RADO Select? Bueno, principalmente, pues un hub principal, ¿verdad? Un Smart Bridge, un receptor principal, un cerebro, como se le conoce en diferentes nombres, ¿ok? Repetidores, ¿ok? Básicamente, tienen la posibilidad de trabajar o agregar repetidores de señal inalámbrica, que más adelante vamos a ver cómo trabaja el sistema, ¿verdad? ¿Ok? Tiene dimmer, atenuadores, apagadores, encendido, apagado, controles pico, controles de electrodomésticos, clima, persianas, sensores de movimiento, ¿ok? Y sobre todo, también manejan la parte de integración con audio y video de terceros. Ok, vamos a tener un paréntesis, me preguntan aquí, ¿qué diferencia hay con la línea anterior de RADO RADO? Bueno, la línea anterior, RADO RADO, ¿ok? No ha salido, sino sigue siendo una excelente solución, ¿ok? Pero, es una solución para un sistema mucho más complejo de integración, ¿ok? Como podemos ver aquí, en este sistema de RADO Select, no manejamos botoneras, no manejamos módulos o cajas de registro de zonas, de circuitos, no manejamos graphic aids, ¿ok? No manejamos entradas y salidas de contactos secos, ¿ok? No manejamos la integración vía RC232, que maneja RADO RADO, ¿sí? RADO Select es como que el hermano menor de RADO RADO, ¿ok? Cuando das tu primer paso, cuando das tu primera solución o integración de RADO Select, ¿ok? Puedes dejarla abierta para que posteriormente puedas crecer y puedas implementar RADO RADO, ¿ok? Si queda claro esa parte, RADO Select, de este webinar que estamos en este momento, es el hermano menor de RADO RADO, ¿ok? Que es un sistema bastante robusto y bastante grande, con diferentes integraciones que no encontramos con RADO Select. ¿Qué hace un control pico? Ok, un control pico, o se le llama control pico comercialmente porque así lo conocen, o lo conocemos todos los que manejamos la línea de Lutron, Pero un control pico, o un control remoto, ¿ok? Es aquel control remoto que, valga la redundancia, controla un sistema de carga, ¿verdad? Imagínate que tú tienes un apagador o un atenuador en tu recámara, ¿ok? Y probablemente no tienes la forma de apagarlo desde tu recámara, desde tu cama, ¿verdad? Estando acostado. Bueno, un control remoto, un control pico, es aquel que está al lado de tu cama, en tu buroc, ¿ok? Y a través de ese control pico, tú puedes controlar la iluminación de tu recámara, sin la necesidad de levantarte, sin la necesidad de abrir una aplicación, Sin la necesidad de ir de forma, y presionar, o subir, o bajar la intensidad, ¿ok? ¿Queda claro esto? Ok, muy bien. Ok, continuemos. Ok, entonces, básicamente, este es el primer paso para un sistema de automatización, ¿verdad? ¿Sí? Ok, la parte de Rado Select, pues tiene diferentes escenas, ¿verdad? Y tiene diferentes soluciones, como por ejemplo, un bienvenido a casa, ¿verdad? Podemos tener un control remoto en nuestra entrada de la casa, en la parte de Home, por ejemplo, podemos nosotros programar que se encienda n cantidad de luces, ¿sí? O en la parte de Away, podemos seleccionar que se apaguen determinadas luces, ¿verdad? Cuando no estoy en casa, entonces, podemos tener diferentes soluciones, o de ir transformando en diferentes escenarios, la parte de control de iluminación, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos tener una escena que se llame brillante, todo al 100%, ventanas abiertas, luces de la isla, de la cocina, luces de techo, lámparas, colgantes, todo al 100%, ¿ok? Al momento de iniciar a cocinar, podemos bajar a un 50% las luces colgantes, bajar un 75% las ventanas abiertas, al momento de la escena, pues a lo mejor colocar una escena un poco más confortable, ¿ok? Y al momento de ir a dormir, pues todo apagado, ¿ok? Entonces, básicamente son escenas que se pueden ir desarrollando y que se pueden ir apagando conforme nosotros podemos ir seleccionando o programando nuestras actividades, ¿ok? Maneja la parte de control de audio también, ¿verdad? Sí, persianas. Aquí podemos ver tres controles remotos o tres controles pico, ¿ok? Uno nos controla la iluminación, el del medio, el del centro, nos controla las persianas, ¿ok? Y el que está al otro extremo nos controla el audio, entonces podemos tener todo ese control en un solo espacio, ¿verdad? Sí, básicamente puede ser en la pared, como lo vemos aquí en la tapa, con la tapa de tres espacios o hangs, ¿ok? Muy bien, podemos tenerlo sobre una base de mesa, ¿ok? La parte de Rado Select, básicamente nos da la posibilidad de integrar o tener el control inteligente personalizado, iluminación, cortinas y termostatos de clima, ¿verdad? Para cualquier lugar, presupuesto, ¿ok? Aquí lo importante de estas soluciones es que tiene diferentes integraciones que hoy en día pues estamos escuchando bastante, ¿verdad? Primeramente tiene una aplicación gratuita que se puede descargar vía diferentes sistemas operativos de los celulares o smartphones que existen actualmente, ¿ok? Tiene integración con sistemas de control de voz, como lo es Alexa, como lo es Siri, como lo es Google Assistant, tiene integración con cámaras o termostatos Nest, con la parte de multimedia de Sonos, por ejemplo, se puede integrar, ¿verdad? La parte de IFTTT, pues es muy importante porque nos permite generar escenas o condiciones, ¿ok? Para hacer una integración mucho más eficiente, ¿verdad? Incluso podemos integrarla con algún sistema de panel de alarma. Aquí en Cisco manejamos el Pro 4G, ¿ok? O los paneles de alarma que tengan integrado un comunicador Mini 014G, ¿ok? Se puede desarrollar una integración a través de esta plataforma de RADO Select, ¿ok? El control desde cualquier parte donde nos encontremos, ¿ok? Eso es muy importante, ¿verdad? El repetidor principal de RADO Select le permite controlar las luces y cortinas en su teléfono inteligente, ¿verdad? De cualquier parte del mundo con conexión a Internet, ¿ok? Ingresando mediante la aplicación de Lutron, ¿verdad? ¿Ok? Tiene diferentes escenas, ¿verdad? Puede programarse diferentes calendarios, diferentes escenas, ¿para qué? Pues para tener un control mucho más óptimo, ¿ok? Sobre la parte del control de iluminación y todo lo demás que nosotros tengamos integrado, ¿ok? Una de las características principales o de las más importantes de RADO Select es que su instalación es súper sencilla, su configuración también, ¿ok? La configuración fácil del sistema a través de la aplicación de Lutron, ¿ok? Se configura, ¿ok? Conectamos el repetidor o el Smart Bridge principal a nuestro router, ¿ok? Y sobre eso nosotros le damos la posibilidad de conectarnos a la aplicación. Aquí no se tiene que abrir ningún puerto, no requiere ningún pago anual, mensual, ¿ok? No tiene que estar redireccionado a un nombre de dominio, a alguna IP fija, ¿ok? Todo es mediante la nube, peer to peer, ¿ok? Ok, me preguntan aquí, ¿qué requerimos? ¿Qué requerimientos se necesitan para el control desde cualquier parte del mundo, ok? Pues primeramente, tener tu Smart Bridge, la cajita negra que estás viendo aquí en el diagrama y esa que esté conectado a un router, ¿ok? Con conexión a internet. Descargar la aplicación. Crear un usuario. Agregar el número de serie o MAC del equipo, ¿sí? Ya sea mediante una fotografía, con el código QR o de forma manual. De esa forma te va a dar la posibilidad de tener el control de todo lo que tengas agregado a ese Smart Bridge, ¿ok? Inclusive desde esa aplicación puedes programar, o sea, se pretende que desde esa aplicación tú programes, ¿ok? Las escenas, calendarios, agregues un equipo, eliminas un equipo, borres, edites, etc. ¿Ok? Tenemos otra pregunta, ¿cuál es el fin de conectarlo con un panel de alarma? Ya que este último te avisa cualquier intrusión. Bueno, existen diferentes alternativas y soluciones, ¿ok? Como por ejemplo, tú puedes crear un evento que cuando llegues y desarmes tu sistema de alarma, ¿ok? Enciendas la luz de entrada, la luz de la escalera, la luz de la cocina, ¿sí? Si es en determinado horario, ¿verdad? O al momento que tú llegas y... O sales de casa, armas tu sistema de alarma, ¿ok? Si existe alguna iluminación o luz que se quedó encendida, pues que se apague, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es que existen diferentes soluciones o integraciones o condiciones y sentencias que se pueden desarrollar con un sistema de alarma. En fin de cuentas, la integración no va a que el sistema o la aplicación de Lutron te avise cuando existe una alarma, ¿verdad? O cuando existe un robo. No, no, sí, para eso está la aplicación del sistema de alarma, ¿verdad? O la central de monitoreo, ¿sí? La integración va a generar una escena, ¿verdad? Sí, a generar una escena. Si yo llego, desarmo con mi control remoto el sistema de alarma, o llego y entro y desarmo mi alarma, ¿ok? Bueno, si está la luz apagada del pasillo, pues enciéndela a un 30%, la de la escalera a un 70%, la de la cocina a un 100%, por ejemplo, ¿no? O si salgo y armo de forma total, ¿ok? Si existe la iluminación en determinadas áreas y es determinada hora, apáganlas, ¿sí? ¿Ok? También nos preguntan, ¿se paga algo anual o mensual por la aplicación? Totalmente gratuita, no existe ningún pago anual ni mensual. ¿Ok? Es totalmente gratuito. ¿Cualquier panel de alarma? Cualquier panel de alarma que tenga conectado un comunicador Mini 014G, ¿ok? O el panel de alarma de Syscom, el Pro 4G. Ok, me dicen, buenas tardes, ¿el encendido de las luces pueden programarse por horarios automáticamente? Claro que sí. Tú puedes programar en la aplicación y decirle la zona, luz del patio, ¿ok? Encenderla los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 6.30 de la tarde y apagarla a las 11 de la noche, etc. Puedes crear calendarios para que se autoencienda. De hecho, trae una configuración muy importante que es el modo vacaciones. Que cuando tú sales de tu casa, activas el modo vacaciones y el propio sistema va a estar encendiendo la iluminación simulando que existe presencia en la casa, ¿verdad? Ok, probablemente enciende la luz a las 6 de la tarde, la apaga a las 11, la encienda a las 3 de la mañana de 15 segundos, la recámara de arriba, la apaga, etc. Ok. ¿Y cómo se comunica con el panel? Ok. Bueno, la integración la tienes que hacer mediante la aplicación IFTTT. Ok. Si descargas la aplicación, vas a ver diferentes sentencias, ok, que puedes programar. Ok. Simplemente seleccionas, voy a configurar o utilizar la aplicación de Lutron, voy a utilizar y a configurar la aplicación de M2M. Las enlazas, es muy sencillo, y con eso puedes crear tus condiciones. Me pregunta, ¿necesitas un foco especial que pueda bajar o subir la intensidad? Sí. Ok. Necesitas un foco que tenga la propiedad de atenuación. Ok. Si ese foco no tiene la propiedad de atenuarse, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando subas toda la intensidad, va a parpadear o va a zumbar o va a hacer un ruido. Cuando bajes toda la intensidad, va a parpadear o va a hacer un ruido. Básicamente, cuando lo apagues, va a quedar un piquito o un puntito encendido. Básicamente, para la atenuación, en la marca Lutron y en cualquier otra marca, requieres que el foco tenga la propiedad de atenuación. Su comunicación es ZetaWay o Wi-Fi. No es ninguna de las dos. Ok. No es ninguna de las dos. La comunicación inalámbrica que maneja Lutron es una señal inalámbrica Clear Connect. Se le llama, es propietaria y patentada por Lutron. Lutron es una raíz inalámbrica cerrada. No es como Wi-Fi ni ZetaWay. Así que es una señal inalámbrica abierta. Sí, que puede utilizar cualquiera y diferentes dispositivos. Lutron no. Lutron le paga la secretaría de comunicaciones y transportes, el uso de la frecuencia y el uso, sobre todo, del protocolo de comunicación. Esto quiere decir que no vas a tener el problema de interferencia con su señal inalámbrica. Ok. ¿Se puede hacer una integración con un sistema de audio? Sí se puede hacer. Ok. Diferente, maneja diferentes posibilidades. La principal de ellas es la parte de Sonos, por ejemplo. Ok. Ok. Perdón, eh. Entonces, estuvieron muy buenas las preguntas. Así que, eh, quise darme el tiempo de, de contestarlas. Ok. Entonces, como les comentaba, la configuración es totalmente fácil y sencilla. La verdad, es sumamente, eh, fácil la instalación. La instalación, ¿por qué? Porque no requieres hacer un cableado nuevo eléctrico. Un cableado eléctrico nuevo. O sea, básicamente, tú llegas, ok. Quitas el apagador que tiene actualmente. Te colocas el del otro, ya sea un apagador o un atenuador, dependiendo de lo que tú vayas a instalar. Conectas con el mismo cableado, ok. Entras a la aplicación, ok. Te da los pasos para agregar el atenuador o switch que instalaste. Como por ejemplo, presione por 5 o 6 segundos el equipo que piensas agregar. Lo presionas, se agrega, le das un nombre, le dices en qué ubicación va a estar. Cocina, casa, recámara, pasillo, etc. Y listo, ok. Me preguntan, ¿qué pasa cuando no existe cable neutro? Bueno, pues estos equipos trabajan sin cable neutro, ¿verdad? Sí, aquí en México, pues regularmente nunca bajamos el cable neutro, sí, pues trabaja sin cable neutro, ok. Esta es la tecnología que les comentaba, ahorita hace unos segundos atrás me decían, ¿trabaja vía Wi-Fi o Z-Wave? Pues ninguna de las dos, ¿sí? Las dos son muy buenas, tienen su mercado, pero para Lutron lo mejor y la forma de comunicar es con su propia señal inalámbrica. De nombre Clear Connect, es una señal patentada y creada por Lutron, ¿sí? Su protocolo de comunicación es única y exclusivamente para los equipos de Lutron, ¿ok? En cada país o en cada localidad, ¿ok? Se paga el derecho de usar esa frecuencia. Aquí en México, pues a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿ok? Entonces básicamente nos da una certeza, ¿ok? Nos da una certeza de que va a comunicar mínimo a 9 metros con muros, ¿sí? ¿Ok? Personalmente yo he hecho la prueba con muros y me he ido 20, 25 metros y el equipo sigue comunicando perfectamente de forma inalámbrica, ¿ok? He estado, me he puesto en un tercer piso, he subido a un quinto piso y la señal inalámbrica, el encendido y apagado de luces siguen trabajando perfectamente, ¿ok? Entonces Lutron te dice con mi señal Clear Connect, yo te puedo asegurar que a 9 metros va a comunicar a mínimo 9 metros con muros va a tener una comunicación, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tenemos o queremos asegurar esa comunicación? Pues usamos repetidores, ¿ok? El equipo, el Smart Beach, el cerebro, ¿ok? Soporta 100 dispositivos, ¿sí? Pueden ser 20 apagadores, 10 dimers, 20 controles pico, 5 sensores de movimiento, 15 controles electrodomésticos para lámparas, para cafeteras, para ventiladores, etc. ¿Ok? Puede integrar 100 dispositivos de forma total, ¿ok? Y 4 repetidores que te dan la misma cobertura, ¿ok? Entonces en una casa regularmente, por lo que yo he visto en los proyectos que han hecho o que me han preguntado, regularmente colocan el Smart Beach y un repetidor. Si es una residencia, estamos hablando de una residencia que tiene su propio bar, que tiene su propia alberca, que tiene su propia cochera de 3, 4 autos, Este, que tiene sus cuartos, 2, 3 cuartos de huéspedes, este, las recámaras de la familia, su bar, su cocina, su cuarto de cine, etc. Y queremos iniciar con el control de iluminación, pues claro, no vamos a agregar un solo dispositivo, ¿verdad? Tenemos que asegurar perfectamente la comunicación de estos dispositivos. Y me ha tocado que han cotizado 3, 4 repetidores, ¿verdad? Entonces básicamente cubren todo el espectro de toda la residencia o toda la mansión que quieren cubrir. Para un departamento, típicos, a lo mejor en la Ciudad de México, de que es de un piso, ¿verdad? O en un piso hay 2, 3, 4 departamentos, de las casas de los fraccionamientos, que son 3 recámaras en la parte de arriba con su estancia, abajo, sala, cocina, comedor, cuarto de televisión. Con uno, con el Smart Beach, con un repetidor es más que suficiente. ¿Cómo se hace el control de audio? Preguntan aquí. ¿El control de audio cómo se hace? Pues teóricamente te voy a explicar únicamente que es mediante la integración de aplicaciones. Aquí todo es mediante aplicaciones. Si ese control o ese sistema de audio tiene una aplicación, dentro de esa aplicación, o dentro de la aplicación de Lutron, vas a encontrar una parte que se llama integración. Y ahí tú le vas a decir qué tipo de integración es la que quieres hacer. Si es audio, vas a seleccionar la marca, tapir el usuario y contraseña de la aplicación, el control de audio, y de esa forma integras y empiezas a crear tus escenas. ¿Ok? Hay un límite de distancia o señal de control, que es a través de la energía eléctrica, ¿cuál es la cobertura? Bueno, pues aquí básicamente hay un límite de distancia. Pues el límite mínimo son 9 metros, en los cuales te asegura Lutron que va a trabajar aún existiendo muros. ¿Ok? Máximo, en lo personal, a mí 25 o 30 metros con muros ha funcionado. ¿Sí? Si le das una línea de vista, te puede funcionar a 40, 50, 60 metros. ¿Ok? Y el control no es a través de la energía eléctrica. ¿Sí? O sea, básicamente eso es X10. ¿Sí? O es vía inalámbrica. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí, es vía Clear Connect, la aplicación. ¿Cuál es la cobertura? Lutron te asegura que a 9 metros, ¿sí? De radio va a tener una cobertura. Si haces una circunferencia, pues van a ser, imagínate una esfera, y en el centro del Smart Beach, de 18 metros, por ejemplo, ¿no? Cada 18 metros hay que colocar un repetidor. Bueno, pues lo recomendable, si se utiliza y si las pruebas te dan o te quieres afianzar la comunicación, sí. Sin problema para tres vías, sin problema para la comunicación de tres vías, o tipo de escalera, o cuatro vías. ¿Ok? Ok, la frecuencia es 433 MHz, ¿ok? Pero lo que lo hace diferente es el protocolo de comunicación, que es único y exclusivo para Lutron. Tú puedes ir por la avenida Independencia, ¿sí? Y esa avenida Independencia tiene tres o cuatro carriles. Ok, pues un carril de esos es únicamente para Lutron. Los comunicadores pueden comunicarse entre ellos. Esto quiere decir que tú puedes hacer una tipo de instalación cascada, donde tú tienes el Smart Beach, colocas un repetidor, y luego después otro repetidor. Ok, entonces quedamos aquí, queda claro, ¿verdad? Algo importante de Lutron es su señal inalámbrica, Clear Connect, que no es Z-Wave, que no es Wi-Fi, que no es Zigbee, que no es Bluetooth, etc. Esas marcas son muy buenas, ese tipo de señal es muy buena, pero eso es un protocolo de frecuencia abierta y la de Lutron es totalmente exclusiva. Ok, como les comentaba, yo siempre les comento en los cursos, ¿verdad? Ok, oye, la red inalámbrica, la frecuencia es 433 MHz. Oye, pero esa usa el control inalámbrico del panel de alarma. Oye, pero esa usa el control inalámbrico de tal cosa, o etc. Sí, ¿verdad? Sí. Pues imagínense que es una avenida, por ejemplo, Avenida Independencia, ¿verdad? Todos vamos por ahí, ¿ok? Pero yo que estoy usando Lutron, pues tengo un carril exclusivo únicamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ok, el repetidor, bueno, los equipos se casan con el Hub, ¿sí? Con el Smart Beach. El repetidor, claro, sirve para llevar la señal, pero al fin de cuentas, toda la configuración y almacenamiento está en el Smart Beach. ¿En el repetidor se conecta la luz y listo, o hay que configurar algo extra? No, simplemente se conecta, se conecta a la luz, ¿sí? Y tú en la aplicación principal del Smart Beach, das de alta el primer repetidor, ¿sí? ¿Qué garantía tienen los equipos? Bueno, básicamente tienen un año de garantía, ¿verdad? Sí, la verdad es ese equipo totalmente confiable, ¿sí? Si algún día tienen la posibilidad de estar en las instalaciones de Lutron, aquí en Chihuahua, está una de las fábricas más importantes, van a poder ver que la calidad con la que se hace, con la que se fabrica, es totalmente diferente a otras, ¿sí? Si generan mil equipos en esa producción, los mil equipos se prueban, ¿sí? No se hace un estimado de 10, de 100, se prueban, cada uno de equipo que va saliendo, cada uno se va probando. Soportan cualquier tipo de iluminación, ¿ok? Soportan cualquier tipo de iluminación, ¿ok? Si es atenuador, tienes que cumplir con las características internacionales básicas para poder atenuar un foco. Ok, una de las ventajas que nos da la parte de la aplicación de Lutron es algunas características por mencionar aquí. Una de ellas es personalización, ¿verdad? Tú puedes generar escenas personalizadas para controlar varias luces y cortinas, ¿verdad? ¿Sí? Puedes generar diferentes escenas o calendarios, ¿ok? La parte de programación, ¿ok? Programa las luces y cortinas que se ajusten automáticamente a ciertas horas del día, ¿verdad? Los eventos o temporizadores ya mediante la aplicación. ¿Ok? El geofencing, pues básicamente te da la posibilidad de crear una ubicación geográfica, ¿sí? Y un perímetro para que cuando tú salgas o entres de ese perímetro o de esa ubicación, te dé una notificación de se quedaron las luces encendidas, desea apagarlas, pues sí, ¿ok? O cuando entras a ese perímetro, de forma automática se encienda la luz de enfrente y la luz de la cochera por donde entras, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces básicamente tú le puedes decir, ¿verdad? Ok, actívate el geofencing, ¿ok? Probablemente los lunes, los miércoles, los viernes, ¿ok? Y cuando llegue, quiero que actives la iluminación. Cuando yo entre a este perímetro de esta zona, ya quiero que enciendas la iluminación de la parte del jardín, del camino de la cochera, y enciendas el termostato, probablemente a una temperatura ambiente, suba las persianas que yo tenga en determinadas ventanas, por ejemplo, ¿no? Eso es una parte de geofencing. Y la parte parece que estuviera en casa, aunque no lo esté, es lo que les decía, la parte de modo vacaciones, ¿ok? Tú puedes activar ese modo, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Voy a estar una semana fuera de casa, ¿ok? Pues en lugar de dejarle las llaves al hermano, al primo, al vecino, ¿verdad? Para que vaya y encienda la iluminación, pues tú puedes generar calendarios y puedes activar la parte de fuera de casa para que a determinadas horas, en determinados días, ¿ok? Se encienda la iluminación y simule que existe presencia en la casa como la iluminación que se hace cuando estás dentro de ella, ¿verdad? Y el control desde cualquier lugar, desde cualquier lugar, mediante la aplicación, tú puedes decir, voy a encender la iluminación, la voy a apagar, ¿ok? Es que ahora voy a subir la persiana para que vean, o etcétera, etcétera, hacer algún tipo de combinación. Son diferentes aplicaciones. Los accesorios son muy importantes en los proyectos, ¿verdad? Que estamos realizando, ¿por qué? Porque le dan una estética a todo, ¿verdad? No se integran, pero sí vas marcando una similitud en todo lo que estás integrando, las tapas, las conexiones para el cable, las conexiones de Ethernet para el teléfono, los tomacorrientes, las bases para los controles pico de mesa, el clip para colocar un control remoto en tu visera de tu auto, para colocarlo en la pared, etcétera, ¿ok? Control de voz, y esto ha ido creciendo bastante, ¿verdad? ¿Cómo controlabas antes? Pues antes te levantabas o cómo lo controlabas actualmente, te levantas y enciendas y apagas la iluminación. Y luego existía a un control remoto, ¿sí? La televisión o el audio. Y luego existía la parte de la aplicación, ¿ok? Pues ahora le está tomando bastante auge el control de voz, ¿ok? Te puedes llegar a la casa y decir, ok, ok Google, reproducir la lista de música tal, ok Google, encender luces, ok Alexa, apagar luces, Alexa, encender luces, este, hora de dormir, ok, o buen día y que se genere cierta escena o reunión de amigos o escena de, eh, escena de reunión familiar, etcétera, ver película, etcétera. Entonces tú puedes ir integrando y teniendo el control de tu sistema, de tu casa mediante el control de voz, ¿verdad? Incluso puedes pedir cuál es la recomendación del restaurante del día de hoy o cuáles son las noticias, este, etcétera. Entonces esta parte de integración se puede realizar con los sistemas de Lutron y especialmente con la línea RedoCelet de la cual hemos estado hablando en este momento, ¿ok? Como les comentaba, tiene diferentes integraciones, por ejemplo, con las cámaras NETS, ¿ok? Puedes integrar y puedes generar diferentes aplicaciones que te serían de bastante utilidad. Termostato, no se diga. Audio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las bocinas de Sonos, ¿ok? De, eh, ventiladores con otros sistemas como IFTTT, que les recomiendo que la descarguen. Logitech, por ejemplo, para el control de audio y video, son los controles inteligentes para, para el Home Dealer, etcétera. Con otros dispositivos como es, como Samsung de SmartThings, ¿ok? Que maneja diferentes soluciones vía Setaway, pues puedes integrar, ¿no? Puedes integrar ciertas, eh, funciones a estas, a estos complementos. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Que esto es el control, o estas marcas, o estas soluciones de terceros, es el control domótico, ¿verdad? ¿Sí? Es el control domótico, ¿ok? Entonces, tú puedes integrar todo, ¿sí? Pero recuerda que el control de iluminación regularmente es mediante el otro, ¿sí? De hecho, me ha tocado proyectos donde dicen, ¿sabes qué? Yo voy a integrar todo mediante Control Port, voy a integrar todo mediante Creston, ¿ok? Voy a integrar el video, voy a integrar el teleportero, voy a integrar el audio, el audio y video distribuido de la casa, las persianas, etcétera, pero lo voy a manejar con Control Port, ¿ok? Ese va a ser, esa va a ser mi base total. Pero, el control de iluminación va a ser Lutron, las persianas van a ser Lutron, ¿ok? Los termostatos o para controlar el clima va a ser Lutron. Entonces, esas tres rebanadas, volviendo al ejemplo del pastel, las maneja y es experto Lutron, ¿verdad? Entonces, integran esas tres rebanadas a un sistema total de integración. Podemos ver Control Port, Saban, VRC, RTI, LK, Ilan, Creston, diferentes marcas que son compatibles con Lutron, ¿verdad? Para integrar las partes de cortinas y persianas, Lutron es el mismo Smart Beach, ¿ok? Pero este es un tema bastante interesante y delicado, ¿sí? Este, Lutron no vende motores, uno vende la persiana como vende una persiana, una cortina, ¿no? Es una solución, ¿sí? Es una integración. Y Lutron en este momento no está creando 20 persianas de un metro veinte por un metro cuarenta, ¿ok? Todo es bajo pedido, bajo orden de pedido y bajo proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente, pero el Smart Beach es el mismo. Así es, soportan sensores de presencia y sensores de ocupación, ¿sí? Sin problema, ¿ok? Esta es una tabla comparativa de las tres líneas que manejamos aquí en Syscom, ¿ok? Que básicamente, pues, son casi el total de las líneas de la parte residencial que maneja Lutron. Por ejemplo, tenemos la parte de caseta que, pues, eso es totalmente básico, ¿verdad? O sea, es bastante interesante también, ¿ok? Pero maneja 50 dispositivos, ¿ok? Su señal inalámbrica es vía Clear Connect, ¿ok? Las persianas son, este, Serena, ¿ok? Y Triathlon, ¿ok? Su control es mediante aplicación, su configuración es mediante la aplicación y soporta un repetidor, ¿ok? Teniendo sistema caseta, no puedes crecer, no puedes cambiar de sistema o no puedes usar un retrofill de sus equipos para cambiar de sistema, ¿ok? La parte de RA2 Select, ¿sí? Maneja 100 dispositivos, que es el tema que hemos estado hablando en este momento. 100 dispositivos, maneja señal inalámbrica Clear Connect. Las persianas son únicamente Triathlon QS, ¿ok? Su aplicación o su control puede ser mediante también la aplicación. Usan la misma, caseta y Lutron pueden usar la misma aplicación, ¿ok? Y su programación y su configuración es mediante la aplicación también, ¿ok? Soporta cuatro repetidores para tener y aumentar la cobertura de Clear Connect del Lutron, ¿ok? La parte de RA2, que es un sistema ya bastante robusto, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí, lo unimos ahí con un corchete, ¿verdad? Esto quiere decir que los sistemas o los equipos que se usan en RA2 Select, al fin de cuentas, los puedes usar y migrar al sistema de RA2, ¿ok? El sistema de RA2, que soporta 200 equipos, ¿ok? Usa señal Clear Connect, puede integrar persianas Triathlon, ¿ok? Si voy a QS, tiene una aplicación que se llama Lutron Connect, no es la misma que las otras dos líneas, ¿ok? Tiene una propia aplicación. Su configuración es mediante vía software, vía PC, ¿ok? Ese software únicamente se proporciona cuando asistes a un curso o a una certificación para este tipo de sistemas y soporta hasta ocho repetidores, ¿ok? Entonces, veamos la diferencia, veamos el potencial de cada una de ellas, ¿ok? Para realizar nuestro proyecto, ¿verdad? Que realmente, créanme, que les va a dejar la misma utilidad que un sistema de SCTV, o un sistema de alarmas o control de acceso, regularmente, ¿sí? Es una solución bastante interesante que va enfocada a clientes muy particulares, ¿ok? Que están dispuestos a tener este tipo de control de iluminación, ¿ok? La característica que vino a todo mundo a encantar, a enamorar, es esta, ¿verdad? Que puedes migrar, de los equipos que estés usando, puedes migrarlos al sistema Radio RA2, ¿sí? ¿Ok? Los controles pico, los atenuadores, los apagadores, los controles de electrodomésticos, los termostatos, las persianas, los sensores de movimiento, de presencia, vacancia, los puedes reutilizar para saltar al sistema Radio RA2, ¿sí? Que te soporta dos Smart Bridge, cada uno de ellos soporta 100 dispositivos, y cada uno de ellos soporta 4 repetidores, ¿ok? Su programación es vía PC, ¿ok? Y te soporta ya botoneras, botoneras de pared, botoneras de mesa, entradas y salidas de contactos secos, graphic case, popax, etc. Básicamente, un sistema totalmente robusto, integración con sistemas de la serie vista de Honeywell, paneles de alarma, mediante ARC-232, integración de entradas y salidas de contactos secos, puertas de garage, etc. Entonces, un sistema totalmente robusto para una solución, créanme, realmente, realmente interesante, ¿ok? Básicamente, esto es la parte de Rado Select, ¿sí? Es el primer paso, el primer nivel para iniciar nuestra parte de Smart Home o casas inteligentes, ¿ok? Y sobre eso podemos nosotros poder continuar y ir creciendo en diferentes integraciones, ¿ok? Bueno, es un tiempo relativamente corto para hablar sobre todo este tipo de soluciones. Mi nombre es Marvin Barrio, pueden escribirme con toda la confianza, ¿verdad? Para seguir hablando sobre estas soluciones. También pueden atender mi compañero Araniel, ingeniero Araniel, ingeniero Sabatiel, ingeniera Andrea, ¿sí? Pueden apoyarles con cualquier tipo de duda o comentario. Con mucho gusto les haré pasar la presentación, ¿sí? Subirán el video allá a la biblioteca de webinars, ¿ok? Yo les haré llegar la presentación al correo con el cual ustedes se registraron. ¿Cuándo va a estar disponible este webinar? Por favor, checarlo después del mediodía de ahora o en la tarde, ¿ok? Igual escribirme un correo o escribirme el correo y les hago llegar la presentación.